El personaje de esta historia probablemente resulte absolutamente desconocido para la mayoría de la audiencia. Pero la historia tiene todos los ingredientes de una película. Una estrella frustrada de Hollywood, intrigas políticas internacionales, la guerra fría, la KGB, la CIA, una muerte nunca esclarecida y hasta Palito Ortega. En un momento ya lejano, nuestro personaje fue famoso en la Argentina y en otros países, y aparecían tapas de revistas, películas y programas de televisión. Dean Cyril Reed nació en Denver, Colorado, el 22 de septiembre de 1938. Su padre era un leal votante republicano, promilitar y anticomunista declarado. Quería que su hijo se uniera a las Fuerzas Armadas, pero Dean elegiría un camino bastante distinto. Mientras estudiaba meteorología en la Universidad de Colorado, ganaba algo de dinero cantando rock and roll y música country en bares alrededor del campus. Pero abandonó su carrera y con 20 años se mudó a Los Ángeles, con la ambición de ser una estrella de la música y del cine. Era muy buen mozo y comenzó a conseguir algunos roles menores en televisión, en series como Bachelor Father. Tomó clases de teatro con un profesor que era un pacifista militante y que lo convenció de que el arte tenía que ser un medio para promover ideas políticas. Mientras tanto, intentaba abrirse paso en Hollywood y filmaría su primera película, llamada Love Has Many Faces. En aquel momento no lo sabía, pero esa sería la única película que haría en su país natal. Como cantante, consiguió que Imperial Records le diera la oportunidad de clavar un single, como para testearlo y ver si tenía potencial comercial. Luego terminó firmando para Capitol Records, que lo quería promover como un ídolo para el público adolescente. Consiguió algunos hits modestos, pero su tema más popular apenas llegó al puesto 96 del ranking estadounidense. Sin embargo, su canción Nuestro Romance de Verano se volvió popular en Sudamérica, así que su discográfica lo mandó de gira por Brasil, Chile y Perú para aprovechar el éxito. Llenó estadios y lo invitaban a los programas de televisión. Sabiendo que en Estados Unidos era un artista del montón y viendo que en Sudamérica podía lograr el estrellato, decidió radicarse en el hemisferio sur. Esa decisión le cambiaría la vida. En Chile se hizo amigo de Víctor Jara y varios cantantes de protesta, y terminó abrazando ideas de izquierda. Participó en manifestaciones contra las armas nucleares y tocó en cárceles, mientras seguía cosechando éxito como cantante y hasta triunfaba como estrella de fotonovelas. Cruzaba seguido la cordillera para actuar y finalmente terminó quedándose en Argentina en 1964, porque Canal 9 le había ofrecido un contrato para una telenovela. Aprendió español y empezó a tocar con una banda de Lanús, llamada Los Dominantes. Apareció en Sábados Continuados, un programa ómnibus conducido por Antonio Carrizo. Hizo giras por Argentina y actuó en dos películas, Mi primera novia, junto a Palito Ortega y Evangelina Salazar, y Ritmo Nuevo Vieja Ola, con un enorme elenco que incluía desde Lolita Torres hasta un joven Alberto Olmedo. Mientras tanto seguía con sus actividades políticas y participaba en cuanta manifestación y protesta había. Los servicios de inteligencia argentinos lo catalogaron como un agente soviético. Se lo empezaría a llamar el Elvis Rojo por sus colores políticos. El 28 de junio de 1966, el gobierno de Arturo y Lía fue derrocado por un golpe militar y asumió al poder una junta dirigida por el general Juan Carlos Zonganía. A los pocos días, Ritz fue detenido y se decidió su deportación. Se instaló en Roma y empezó a trabajar en películas del oeste hechas en Italia, las que se conocían como Spaghetti Westerns. Comenzó a dar giras por Europa del Este y se volvió enormemente popular, tanto en Alemania Oriental como en la Unión Soviética y en otros países de la región. Dichos países estaban informativamente aislados del mundo exterior y se propagandeaba a Ritz como la estrella estadounidense más grande del mundo, cuando en realidad en su país era casi un desconocido. El Moscú no podía salir a la calle porque la gente se volvía loca para conseguir su autógrafo. Ritz era el perfecto elemento propagandístico para la Unión Soviética, una supuesta estrella norteamericana que despreciaba el capitalismo y abrazaba las bondades del comunismo. En el año 1970 fue a Chile a apoyar la campaña de Salvador Allende. Lo arrestaron por una protesta frente a la embajada estadounidense y Pablo Neruda lo ayudó a salir de la cárcel. Su primera esposa, cansada de la vida nómada y los permanentes problemas, le pidió el divorcio y se fue a Estados Unidos con su hija. Cuando Allende asumió la presidencia, le devolvió el apoyo invitándole a la Casa de la Moneda. En el 71, pese a que le tenían prohibido entrar a la Argentina, intentó entrar desde Uruguay. Fue detenido, lo llevaron a la cárcel de Devoto y le cortaron el pelo, lo que según él le arruinó el contrato que tenía para filmar otro Spaghetti Western. Fue expulsado nuevamente del país. Ya radicado en Alemania Oriental, él escribió una carta abierta a Alexander Solzhenitsyn, el escritor ruso autor de Archipiélago Gulag. En ese libro se narraban las atrocidades, crímenes y violaciones a los derechos humanos que se cometían en los Gulag, campos de concentración de la Unión Soviética donde se detenía prisioneros políticos. Según datos de la fundación de Alexander Yakovlev, solo entre 1930 y 1956, más de 1.600.000 prisioneros murieron en los Gulag. Aunque el investigador Vadim Elrichmann estimó el número de muertos en más de 5 millones. Pero Reid, enojado con las revelaciones de Solzhenitsyn, le reprochó lo que, según él, eran calumnias contra la Unión Soviética. En Alemania Oriental, se casó por segunda vez, tuvo otra hija y continuó con su exitosa carrera basada en un fraude, porque tocaba como propios temas de Elvis Presley, los Beatles, Chuck Berry y otros artistas occidentales a los que el público no tenía acceso. También se convirtió en colaborador de la Stasi, el infame servicio de inteligencia de Alemania Oriental, famosa por espiar a sus propios ciudadanos, además de cometer asesinatos, chantajes, violaciones a los derechos humanos y protección a terroristas. Hizo muchísimas películas en Italia, Alemania, Rusia y hasta México, compartiendo elenco en algunos de los westerns con estrellas de la talla de Jules Briner. Totalizaría en toda su carrera 24 créditos en la pantalla grande. Una de sus películas más polémicas fue una producción alemana llamada El Cantor, donde interpretaba a su amigo el cantautor chileno Víctor Jara. Sin embargo, la película fue un fiasco e incluso despertó feroces críticas de la mismísima viuda de Jara, que lo acusó de usufructuar la memoria del cantante para lucirse. Lo cierto es que el filme estaba lleno de búlgaros rubios haciendo el papel de chilenos y tenía muy poca veracidad histórica. Mientras tanto, mantenía una contradictoria relación con Estados Unidos. Extrañaba la vida en su país y nunca quiso renunciar a la ciudadanía. Incluso seguía enviando sus declaraciones de impuestos a la IRS, la Oficina de Impuestos Estadounidense. A mediados de los 80, la música occidental comenzaba a filtrarse en Europa Oriental y así la estrella de Reed comenzaba a apagarse. En 1985 volvió a Estados Unidos. Soñaba con rehacer su carrera en su país natal. Pese a despotricar siempre contra la política estadounidense, añoraba la vida allí. Pero en una entrevista radial, incómodo por las preguntas que le hacía el conductor, lo acusó de fascista y todo terminó en una trifulca a trompadas. Al poco tiempo, fue entrevistado en el programa 60 Minutos, uno de los de más audiencia en el país y sus declaraciones dieron por tierra con su idea de regresar. Defendió la invasión soviética a Afganistán y el muro de Berlín, que según él era una medida necesaria. Sus dichos indignaron al público e incluso a su familia y amigos. Llegaron miles de mensajes y cartas al programa, insultándolo y tratándolo de traidor a su patria. El sueño de volver a Estados Unidos se había hecho añicos. Seis semanas después de la entrevista, Reed estaba muerto. Fue encontrado el 13 de junio de 1986, flotando en el lago Seuthener, al sureste de Berlín. Hacía cuatro días que no había noticias de él y supuestamente su rostro estaba desfigurado. Pero la causa oficial de la muerte fue ahogamiento accidental. Sus amigos en Alemania sospecharon que se había suicidado. Pero por cuestiones políticas, el gobierno de Alemania Oriental no llevaba estadísticas sobre suicidios, porque oficialmente la gente no se suicidaba en ese país. Su familia, por otra parte, dijo que se había tratado de un homicidio, según algunos perpetrado por agentes de la CIA. Pero la investigación se cerró rápidamente. Supuestamente, luego de la reunificación alemana años después, salió a la superficie una nota de suicidio que había dejado Reed en su auto, en la que, entre otras cosas, hablaba de su mala relación con su tercera esposa y le pedía disculpas a Erich Honecker, el líder de Alemania Oriental. De la existencia y veracidad de esta nota, sin embargo, quedan muchas dudas. El legado de Dean Reed es controvertido. Para algunos, se trató de un idealista. Para otros, de un cómplice de los regímenes más autoritarios y represivos de su época. Y para los que examinan su obra artística con ojo crítico, fue un artista mediocre y oportunista que aprovechó las divisiones de la Guerra Fría para ser una estrella en países donde no tenía competencia. Quizás la verdad sea una combinación de todo eso. Al momento de su muerte, Dean Reed tenía solamente 47 años. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.